¡Ay, qué cariñoso eres, Juanfra! ¡Ay, María Angustia! Eres mi cariñico, mi amor, te quiero. Juanfra, ¿eres tú? Yo no siento amor, soy un metalero lleno de odio y oscuridad. ¡Uh! Ya era hora de que hiciera el guión para este vídeo, ¿eh? ¡Los metaleros! Aunque no lo creas. Existen muchos tipos diferentes de metaleros. Y en este vídeo vamos a hablar de ellos. Como por ejemplo, el metalero que se conoce todos los grupos. Le puedes preguntar por cualquier banda que la conoce fijo. Y si no lo ubica mucho, seguramente alguna vez la haya escuchado. Usted qué guapo está este disco, Juanfra. ¿Ha escuchado la banda White Quark? Sí, claro, por supuesto. ¿Y conoces a Erebus? Sí, claro. A Pan del Norte en Sol es un discazo. Seguro que no conoces a Ipsilo. ¿Cómo que no? Si su disco Las Crónicas de Enki me encanta. ¿Y Soen? ¿A que no has escuchado Soen? Sí, claro. La banda de Martín López este año han sacado un discazo imperial. Tío, me tienes ya hasta los huevos. Cada banda que te digo te la conoces. Así que vete un rato a la mierda ya. Luego están los metaleros que son confundidos. Sí, aquel con pelo largo. Que cuando los ves de espaldas por la calle, los confundes con una chica. ¡Qué abuena! ¡Qué culazo y qué pelazo! ¡Gilipollas! También tenemos el metalero que solo escucha metal. Sí, aquel que si le hablas de otro género de música, te va a decir que eso es una mierda. Juanfra, me encanta el nuevo disco de Diana Krohn. Eso no es metal, eso es una puta mierda. Pero es que esto va más allá. Porque están los metaleros que solo escuchan un tipo de género dentro del metal. Por ejemplo, les gusta el transmetal. Y solo escuchan transmetal. Todo lo demás para ellos es una mierda. Nacho, ¿qué mierda estás escuchando? La mierda esta de Power Metal. Ponte transmetas como a los hombres de verdad, cojones. El metalero con el que se meten. Es que cuando uno empieza a interesarse por esta música. Y a vestir diferente a los demás. Existen gilipollas que suelen hacer bullying. Mira este mareangustia que pinta lleva. ¿Pero de qué me ha vestido Pampi Flash? Míralo, que pelos lleva. No vas a ligar en la vida. Feo, que eres feo. Y los gilipollas estos metiéndose conmigo sin conocerme de nada. Pues los gilipollas que no saben lo que dicen. Luego están los que son borrachos y drogadictos. Aquellos que se meten todo lo que les des. Y están más interesados en meterse mierda y emborracharse. Que en la propia música. Y el problema es que luego meten en líos a otros. O se ponen super cansinos. Mira el borracho de este drogadicto. Vamos a liársela de tener aquí una pastilla de diabla. Que vaya tu el día en Palma y no sepa dónde meterla. Ey, tío. Toma estas pastillas que son buenísimas. Gracias compañero, gracias. Las pastillas buenas. Tío, te la has cargado. Yo no he sido, tío. Yo no he sido. Si hombre lo ha visto, yo no he visto. Yo no he visto. Yo no he visto. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Está claro lo que ha ocurrido. Bueno, ¿quién lo hace? Yo no. Lo hacemos a pares o nones. Yo, nones. Puta mierda. Te toca hacerle una baja para poder cerrar la caja. Qué asco de vida. ¡Hostia! Tío, ¿pero qué escena ha sido esta? Por otra parte está el que se cree metalero. O piensa que alguna vez lo fue. Como si ser metalero es algo que se es por un tiempo y después ya no se es. A quien le gusta el metal le gusta de por vida. Lo gracioso es que no dicen que eran metaleros. Sino que eran heavy. Pero heavy con J o con G. Heavypollas es lo que son. Encima de todo te nombran bandas típicas. E incluso bandas que no son metal. Ey, tío, ¿a ti te gusta el heavy? Bueno, sí, el metal en general. Yo también soy heavy. Me gusta Mago de Oz y Extremo Duro. Respeta a la persona por su gusto. Cada uno es un mundo y le gusta una cosa diferente. Déjame de mierda si pon metal. Y hasta aquí hemos llegado Piltrafas. Nos dejamos muchos tipos de metaleros fuera. Pero bueno, siempre podemos hacer una segunda parte. ¿Te das cuenta que siempre decimos que podemos hacer una segunda parte y nunca hemos hecho una segunda parte de nada? Recuerda darle like al vídeo. Suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Los links están aquí abajo. Así que únete a la banda Piltrafa. Y recuerda que si no escuchas metal, ¿qué cojones estás haciendo con tu vida? Espera, espera. Estás viendo en su ranita. Espera, espera. Risa. Cállate. No me voy a dar risa. Cállate, venga, cállate. Hacho que te va a hojar, ¿eh? ¿Qué puede ser esto, chico? Se muere. Una, dos y tres. Ay, yo me voy a dar risa. No, mi trama. Ay, qué tiene que tener risa de trama. Si no ha salido bien, voy a hacer risa. Pero ha salido bien o no. Pero bueno, siempre se puede hacer una segunda parte. Y si no han llegado ninguno de los 20.000 perdigones que he tirado, esa suerte habéis tenido. ¿Qué he tirado 500.000 perdigones? Tenío. Gracias.